hola chicas como están como están por aquí hoy es sábado esta pequeña compra la hice en la tienda de marianos o tiendas afiliadas que viene siendo croquette y no me acuerdo cual otra creo que es good for less esta promoción que tienen en la tienda de marianos los jugos estaban a 1.99 menos el cupón digital te descuentan un dólar te lo descuentan cinco veces soy yo agarré cinco cajas me descontaron un dólar por cada caja cada jugo cuesta 1.99 yo pagué 99 centavos por cada caja esto fue lo que pagué por esos en ese hice mi compra regular está toda mi compra pero aquí está y les muestro hice algo de compra ese día pero aquí está lo de los jugos 1.99 menos el dólar digital saliendo el jugo por 99 centavos aunque eso me salió ese jugo el jugo tiene 10 bolsitas de jugo y compré 5 ya saben mis niños pues son jugueros verdad y por qué no vamos a comprarle jugos y también el jabón estaba en la misma promoción compra 5 esos estaban también a 1 99 menos el dólar digital que está en la en la página de marianos punto como bajando la aplicación de marianos a su teléfono me salió a 1 1 1 99 menos un dólar a 99 centavos perdón ahí me confundí a 99 centavos cada cada jabón 1 99 el que costaba el palmo libre menos el dólar digital así sucesivamente más aparte están aceptando los cupones que venían en el periódico estos parece que lo recibimos hace como dos o tres semanas no me acuerdo exactamente la fecha pero los cupones eran de 50 centavos en cada un producto de palmolive y yo los estuve usando y si me los aceptaron aquí está cupón 50 centavos nada más tenía tres ahí yo compré cinco jabones y mi total a pagar fue 3 dólares 84 por cinco jabones si me los aceptaron si tienen esos cupones vayan que no se vencen hoy eso no estoy segura parece que se vencían el día de nueve la fecha del 9 los cupones de 50 centavos este es el jaboncito 20 onzas huele muy bonito este apenas es la primera vez que lo voy a tratar es ese olor pero huele muy bonito eso esa es toda la compra que hicimos una pequeña compra para las promociones espero las aproveche no se les dije no se les olvide bajar la aplicación de marianos para poder agregar esos cupones digitales para que les salga 99 centavos para sus niños o marianos o como les digo tienen las afiliadas que viene siendo croger football así no me acuerdo cuáles otras eso es todo espero y vayan porque esta promoción va a estar por dos semanas la de los jugos jabones y todo eso eso era todo nos vemos chao no se les olvide suscribirse al canal estos ya van a estar en el nuevo canal como saben tengo otro canal que es familiar pero decidí abrir otro para puros cupones espero y me apoyen suscríbanse al canal haganle share tratar de explicar lo más que pueda esta compra es facilísima espero y se la hagan solamente tienen que bajar la aplicación de marianos en su teléfono food for less y de ahí agregar los cupones digitales eso es todo cuando ustedes pagan les escanean su tarjetita de marianos de reward y ahí automáticamente salen los cupones que se deben de aplicar eso era todo por el día de hoy nos vemos hasta la próxima chao